¡Oh! Pues hola a todos, soy Ristorm, bienvenidos un día más a mi canal. Vamos a estar viendo una mini guía, por así decirlo, del evento de pasión en el tiempo de Mistoff Pandaria, ¿de acuerdo? Es un evento que ya sabéis que es una vez al mes, una vez al mes hay un evento de pasión en el tiempo y esta semana toca Mistoff Pandaria, una expansión que me gustó muchísimo, lo pasé muy muy bien, también creé a mi grandioso sacerdote sombra Ristorm y la verdad que no me arrepiento ni un día de haberlo creado y la verdad que tengo muy 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 buenos recuerdos del día en el que salió, de haber estado jugando, de probándola, etc. Y la verdad que, joder, pensar que hace tanto tiempo ya que salió Mistoff Pandaria, te devuelve feelings, te devuelve feelings. Si me dejáis en comentarios qué os pareció la expansión cuando la vivisteis o qué opináis ahora que vais a hacer a lo mejor un poquito de contenido y demás, pues estaré encantado de leer vuestra opinión. Pues como os estaba comentando, ¿de acuerdo? En este evento lo que podréis conseguir, primero de todo, es un objeto de item level 200. Para conseguir este item level 200 tendréis que ir a la sala del depósito en Orivos y allí cogéis la misión que se llama Una senda velada en el tiempo. Esta misión consiste en completar 5 mazmorras en el tiempo. Una vez las completéis y entregáis la misión, vais a conseguir un cofre que os va a dar un objeto de item level 200. Que estará, pues bueno, bastante, bastante bien. Sí que es verdad que, bueno, pues dar drop de normal y demás, pues está medianamente aceptable, ¿de acuerdo? Lo que ya no me parece tan bien son las otras dos recompensas que podemos llegar a obtener de item level. Y es 158 que nos puede caer de algún que otro boss que hagamos de las mazmorras y comprar objetos 7 en level 138 de los vendedores. ¿Cuál es el problema de aquí? Que equiparte con estas dos alternativas es nefasto, quiero decir. El item level 158 creo que es al nivel de hacer mazmorras heroicas de Shadowlands. Y la verdad que está bastante, bastante mal si quieres subirte a algún alter, ¿vale? O sea, no tienes ninguna manera de poder subirte a un alter de una manera medianamente rápida una vez ya has ido haciendo contenido. Sí que es verdad que, bueno, el item level 200, pues bueno, si tienes a un piezas 190 y demás y quieres probar suerte a ver si te mejora un poco, pues puede que te salga, ¿de acuerdo? El item, como os digo, va a ser de normal, de castillo de Nazria. Así que, bueno, al menos será un item de raid y demás. Que, bueno, pues para un alter puede que sí que te valga. Pero para un main raro será que os pueda llegar a valer, ¿de acuerdo? Raro será. De acuerdo, pues algunos os estaréis preguntando que cómo puedes conseguir o cómo puedes llegar a hacer las mazmorras de Mist of Pandaria, ¿de acuerdo? Las de paso en el tiempo con la dificultad de esa época, ¿de acuerdo? Porque acordaos que escala todo vuestro item level y demás para que tengáis una experiencia, por así decirlo, un poquito más acertada como era en ese momento. Sí que es verdad que es bastante, bastante más fácil y no supone ningún tipo de problema. Pues bueno, abrimos el buscador de mazmorra, veis aquí a buscador de mazmorras, le dais por aquí y os va a salir mazmorra aleatoria de paseo en el tiempo Mist of Pandaria. Aquí lo único que tendréis que hacer va a ser darle click y demás, buscáis grupo y ya os pondría en la cola, ¿de acuerdo? El tiempo de espera, pues aproximadamente unos 3 minutillos. Al ser un evento medianamente nuevo, pues no creo que sea muy complicado que encontréis algún que otro grupo. Así que ya sabéis, solo tenéis que hacer 5 mazmorras, es bastante, bastante sencillo y no tiene ningún tipo de dificultad en saber cómo hacerlas. Yo os digo que no son mazmorras complicadas, no tienen ningún tipo de mecánica muy, muy difícil y las podréis hacer bastante rápido, bastante rápido. Creo que en aproximadamente una hora y media, una horita y media, dos, podríais tener las 5 mazmorras hechas y sin sudar ni mucho menos. O sea, podéis poneros ahí para atrás, así, y lo hacéis regalado, ya os lo digo que lo hacéis regalado. Para los que queráis comprar o ver qué hay en el vendedor del evento de Pandaria, ya sabéis que podéis conseguir unas monedas. Esas monedas siempre las podéis conjear por cositas que os podrán ser, pues, o del evento relacionadas o de la expansión, etc. Podemos navegar, ¿de acuerdo? Vamos para atrás, para atrás, para atrás y aquí en Acero, ¿de acuerdo? Vamos aquí, vamos a Pandaria, vamos a la isla intemporal y en esta ubicación de aquí, entre el lago Musgo Verde y la arena de la corte celestial, aquí en este spot justo va a haber un NPC que es el vendedor intemporal. Podréis hablar con ella y podéis comprar diferentes cosas, pues como algún que otro objeto único, reputación, mascotas y demás. Acordaos también que de matar los bosses y demás os puede caer una montura, el atracador del tiempo infinito, y la probabilidad de drop es bajísima, es demencial, pero bueno, pues cada boss que matéis en las mazmorras de paseo del tiempo, cualquiera, no tiene que ser solo Mystos Pandaria, cualquiera, os puede dropear un dragón que está bastante, bastante chulito. Así que nada, espero que os haya gustado un montón el vídeo, que lo hayáis disfrutado, hayáis aprendido un montón, ya sabéis, dejadme en comentarios qué os parece el tema de revivir un poquito la experiencia anterior y demás, así que es verdad que es lo que os comentaba, ¿de acuerdo? No me parece que los ítems level 6 estén bien ajustados, ni mucho menos, no valen para mucho, pero bueno, pues si queréis revivir viejas experiencias o ver una mazmorra que no habéis visitado en su momento, pues la verdad que es un gran, gran momento. Disfrutad un montón, acordaos que nos vemos esta noche en directo en Twitch a partir de las 8 y media, vamos a estar ahí con el reset, limpiando de nuevo y demás, os comentaré que me ha salido en el cofre también, y nada más, ¿vale? Disfrutad un montón, dejad el like y suscribíos si os mola este contenido y nos vemos mañana con muchísimo más. Chao. 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 Gracias por ver el video.